Y tú te callas, es el tema que nos trae el grupo Galaxia, señor. Hoy te vi, te he preguntado si fue el destino o fue el amor. ¿Qué pasó? Y una mañana me fui cuando iba alumbrando el sol. Hay que olvidar, todo el pasado día tras día, hay que olvidar. Si fue de orgullo yo lo pensé, y hoy he vuelto a pedir perdón. Yo te prometo que en esta vida serás feliz. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Porque tu amor no comprometiste frente a un altar, jurando a Dios respetar hasta la muerte. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Porque tu amor no comprometiste frente a un altar, jurando a Dios respetar hasta la muerte. Hoy te vi, te he preguntado si fue el destino o fue el amor. ¿Qué pasó? Y una mañana me fui cuando iba alumbrando el sol. Hoy hay que olvidar, todo el pasado día tras día, hay que olvidar. Si fue de orgullo yo lo pensé, y hoy he vuelto a pedir perdón. Yo te prometo que en esta vida serás feliz. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Porque tu amor no comprometiste frente a un altar, jurando a Dios respetar hasta la muerte. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Porque tu amor no comprometiste más. Porque tu amor no comprometiste frente a un altar, jurando a Dios respetar hasta la muerte. Y tú te callas, no dices nada porque no quieres volver atrás. Porque tu amor no comprometiste frente a un altar, jurando a Dios respetar hasta la muerte.